Hola, hola mi gente, esto es Trátalo con Emilia y yo soy Emilia Y hoy les quiero enseñar acerca sobre esto, esto se llama Linktree Toda persona que tenga, que se yo, sea YouTube, sea Facebook, sea un negocio, un website, sea TikTok Sea lo que sea, Amazon Influencer, que también voy a estar haciendo otro video para explicar Cómo poder ser Amazon Influencer en TikTok Pero hoy quiero hablarles acerca de cómo preparar un Linktree y lo que es un Linktree Primeramente vamos a ir a Google y vamos a escribir Linktree y pones Enter Ahí te va a salir al principio, eso básicamente vas a ir aquí a la primera Te va a salir lo que es la página y vas a ir donde dice Sign Up For Free Y básicamente te va a pedir el username Por ejemplo, el mío es Trátalo con Emilia, ya está, es el que yo uso Es Linktree, el punto es Slash y el nombre de tu compañía, de tu negocio, de tu TikTok, de tu Facebook El que tú quieras usar Ok, tú vas a poner el nombre que tú quieras y aquí te va a salir aprobado Si no te sale aprobado, pues entonces tienes que buscar otro nombre A crear cuenta Y ahí pones tu password Después que pasa a la próxima página, te va a preguntar, dime tu nombre, le escribes tu nombre y pones continuales Y después tienes que personalizar tu Linktree, te va a decir que si el negocio, creatividad, educación, entrenamiento, fashion, lo que sea Tu Linktree, eso vas a poner Después le va a salir aquí la información de los costos que tiene El gratis es unlimitado link Básicamente yo tengo el free Porque a mí lo que me importa es poner links y es unlimitado Eso está buenísimo Ya si tú quieres pagar, pues entonces busca la información de lo de pagar y lo que contiene Pero básicamente con esto está buenísimo Ok, una de las cosas es que te dan estas opciones para tu usar Si tú pagas, vas a tener otras opciones y puedes poner tu propio logo, etc Pero los gratis serían estos que están aquí O sea, tú escoges el que tú quieres En este caso voy a coger el negro porque es para mi esposo Y sé que el negro le va a gustar Y aquí te va a preguntar que ponga el link de tu TikTok, de tu Facebook, tu Instagram Puede ser tu YouTube Todos los links que tú tengas Te hace que vas a tu YouTube y vas a tocar en la parte de arriba Este sería tu link Tú lo vas a copy and paste Vuelves a esta área y lo pegas aquí Y pones next Que tú hagas eso, te va a llegar un verification para activar el link tree O sea, tienes que ir a tu email que tú pongas y pones verificar email Vas a salir a esta página y lo que tú vas a hacer es nada Sign in Te va a salir el link tree y vas a tenerlo ahí en chévere Para que no se vea así plain Vas a ir en este botoncito que es para generar una foto Vas ahí y te va a salir esto y pone set thumbnail Y vas a ir a buscarlo de tus fotos En este caso, esta es la foto de él De la página de él de YouTube Eso vamos a ponerla Upload Y ya ahora le va a salir en el thumbnail así El lado de aquí te va enseñando cómo las otras personas van a ver tu perfil Entonces en este caso, ves cuando ellos abran Va a ver que dice en alerta con William y su canal de YouTube Aquí también tú puedes ponerle el logo Vamos a hacer eso ahora Y aquí en la biografía, él va a poner su información En este caso, él es instructor de la NRA Entonces va a poner eso aquí Range Officer y toda la información que él quiera poner aquí Como puedes ver en la parte de abajo sale ahora La información de lo que se trata esta página Este link tree Otra vez vas aquí a link Todos los links que tú quieras poner Como te dije Tu Facebook, tu Instagram, tu TikTok Todos los links que tú tengas Puedes ponerlo aquí Si tienes un negocio También lo puedes poner aquí Todos los links que tú quieras Es ilimitado Cuando ustedes hagan la información Arriba van a poner esto Pongan Facebook Page de Me Gusta O si es tu TikTok Lo que sea Lo pones arriba y abajo Pones el link Para que entonces salga así Y no salga el link como tal Cuando la gente lo vaya a ver Se ve Facebook Página de Me Gusta Facebook Group Y canal de YouTube Otro repaso Vamos a añadir otro más Que es el Instagram Vas a add link El título Pones Insta Con capital Por favor Para que no me dean mi OCD Y pones aquí El URL So, el copy and paste Y de nuevo Buscar la imagen Set up thumbnail Busca tu imagen En este caso Él está usando Todo lo mismo Porque Es todo lo mismo Pones save Pones upload Trabajando Y entonces sale En la parte de acá Ve Instagram Me Gusta De Facebook El grupo Y su canal de YouTube Entonces la parte de arriba Está Va a decir Your link Este es tu link Y dice compartir Después que tú lo termines Que te gustó todo Vas a ir a compartir Dice share Puedes copiar el enlace Y se lo pueden mandar Por Facebook A cualquier persona O por mensajes de texto En este caso Me lo voy a mandar A mí misma Y se va a recibir así Cuando la persona lo reciba Lo va a ver de esta manera La persona lo va a abrir Si lo abre en una computadora Le va a salir así Se le sale Si lo abre en su teléfono Obvio Más pequeño Y la persona Puede ir a su Instagram Y se puede añadir Igual que puede Su Facebook Lo lleva directamente Al Facebook O a cualquier Red social Que él ponga Y esto es Lo que es El link tree Así de fácil Y así de sencillo Entonces Ahora les voy a enseñar Cómo poner El enlace Aquí en tu TikTok Vas a ir a tu Editar perfil Y donde dice Website Tú vas a tocar ahí Y vas a poner Tu link De tu Link tree Ahora Si tú no Si no te sale El website Quiere decir Que hiciste en la cuenta De otra manera A mi esposo tampoco le sale Solo le pude poner Su link tree Pero Si no tiene website Hay que verificar Que es lo que se está haciendo mal Porque Mi esposo no le salió Website Pero Si vas a tu link tree A mí A tu TikTok Vas a encontrar website Y ahí vas a poner tu link tree Entonces Cuando las personas Vayan a tu perfil Le sale el link tree Ahí Y entran Y pueden ver Todo ¿Ves? Por ejemplo Yo tengo Un link Un link Para el café solo Porque yo tengo Amazon influencer Tengo donde vendo Mis camisas La website De la muchacha Tengo aquí Un grupo de ventas De Facebook Walmart Y diferentes Otras compañías Más que tengo Ok mi gente Pues esa fue la forma De cómo abrir Un link tree Si tienes alguna otra pregunta Algo que no explique Claramente Me lo puedes dejar saber En el comentario Y yo te lo voy a contestar Bye Bye